Este no es el escenario para venir aquí a pretender darle clase de moralidad a la gente. No, yo estoy respondiendo a un turno político. Yo sé lo que son los previos. A mí no me vengan con esa vaina, hermano. Por favor, colegas. A mí no me vengan con esa vaina. Pero por Dios. ¿Por qué les pretenden que les vamos a aceptar aquí? Se están comportando como niños malcriados. Por favor. Si ya tiene que condenar la fiscalía está aquí mismo. Que vaya, que la vamos a enfrentar entonces. Pero que no venga aquí a pretender dar clase de moralidad aquí de una persona que es medularmente honesto. No. Si tú quieres, coge. Mire, colega. Mire, colega. Por favor. Pero usted tiene que tomar el chido del orden. Usted tiene que prepararse. Esto no es una gallera. Esto no es una gallera. El que dice lo que no quiere. El que dice lo que le da la gana. Que equivocaste, papá. Que te equivocaste. No me esté abriendo boca a mí. No me esté abriendo boca. Que yo no quepo en la tuya, hermano. Diputado. ¿Quién se equivocó? Yo le voy a pedir, por favor. Diputado, por favor. Yo le voy a pedir que se siente en su asiento. Y escuche la participación. Él tiene un turno. Cuando se le acabe su tiempo, yo se lo voy a quitar. Mientras tanto, usted tiene que callarse la boca y sentarse en su asiento. Por favor. Por favor. Óyeme, escúcheme. Usted tiene que calmarse, diputado. Usted está interrumpiendo la sesión. Si tú quieres, retírate. Usted está interrumpiendo la sesión, diputado. Si tú quieres sal, que tú te impuestas a estar goceando aquí a la mujer y a los hombres, pendejo. Que usted está impuesta a estar goceando aquí lo que le da su gana. Y no es así. Pero, por favor. Yo trae lo tuyo también, pendejo. Usted cree que va a acabar con la gente aquí. Irresponsable, coño. Bueno. Escúcheme. Escúcheme, por favor. Pero, por favor. No, te equivocaste tú. Que tú y yo no salimos, hermano. Te equivocaste. Que hace tiempo que te estamos desechando. Que los tuyos no sabemos. Presidente. Termine su turno. Discúlpeme. Lo que pasa es... Diputado Radamé Camacho, termine su turno, por favor. Lo que pasa es... Que nosotros usamos... No estoy llamando al orden, ¿eh? Estoy llamando al orden. Y usted no puede aquí intentar subvertir esta reunión. Vamos a vocear todo. Voceamos todo. Siéntese, diputado. Siéntese, diputado. Lo dije. Diputado Camacho, concluya su participación, por favor. Diputado Camacho, concluya. Y le solicito, por favor, a la bancada del Partido Revolucionario Moderno, que tenga la paciencia para poder escuchar en democracia. Eso es una parte de irrespeto por parte suya. Sigue hablando su turno, presidente Radamé Camacho. Concluya Camacho, por favor. Concluya su participación. Yo tengo muy claro... Mire, usted no tenga una gallera, ¿eh? Tenga mucho cuidado. Yo tengo muy claro... No, tenga mucho cuidado. Que usted tampoco puede venir aquí a revertir el orden de esta institución. Es una frecuna suya. Usted es un irrespetuoso. Usted no puede hacer eso aquí adentro. Este aquí se respeta. Este es el centro de la democracia. Y la democracia no permite actitudes como las que usted está tomando. Usted no puede venir aquí a aplaudir y a incitar. Si usted no está de acuerdo con ese planteamiento, yo le pedo entonces que se retire mejor. ¿Cómo que él no va a hablar? Aquí no pone usted la orden. ¿Se equivocó usted? Prosiga con su disertación, diputado Camacho. Y es una frecura y una falta de respeto. Que no sea tolero usted. Muy freco, coño. Y atrevido. Atrevido. Gracias. 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 Gracias.